El día 24 de septiembre del 2018 a las 5 y 30 de la madrugada, mi hijo venía del barrio de Turumo de celebrar su cumpleaños número 26. El asesino de mi hijo al verlo lo apunta y él le dice no me matan, no me maten, no me disparen, yo soy un chamo sano, mis hijos. Y le levantó las manos. Total impunidad para empezar, total impunidad. Y en el caso de mi hijo pasaron dos fiscales regionales y siete fiscales nacionales. Aquí nosotras no vamos a encontrar justicia. Por eso justamente estamos, hemos agotado todo, todo, todas las deligencias que tenemos que hacer aquí nacionalmente, ya la hemos agotado y por eso es que ahorita estamos buscando esa ayuda internacionalmente. Justicia. 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 Justicia.